Un poco descolocado, así que es una buena oportunidad para repensar qué es lo que venimos a hacer acá nosotros. Y en ese sentido, y un porqué también se impulsa este ciclo de debates y un porqué también el hecho de comentar el transcurso de las luchas que fue llevando a cabo el movimiento secundario en Buenos Aires particularmente, toma un sentido. Ese sentido, desde nuestro punto de vista, es justamente repensar el rol que tiene la juventud en esta sociedad dentro de un sistema que a los jóvenes no se marca como unas, no le llamaría víctima, pero sí un sujeto al cual apuntar con una K-47 o un rifle y tenerlo encadenado o encuadrado para que no se mueva y no resquejebre o rompa con estos esquemas. Me parece que es bueno abarcarlo desde ahí al debate. Yo personalmente participé en los conflictos que van de 2010 a 2013 en Buenos Aires. Yo estoy en una escuela de capital, una escuela de técnica, pero en constante coordinación, en intercambio con estudiantes del conurbano bonaerense también, con los que siempre llevamos a cabo diferentes medidas. En secundario se dio un crecimiento de dos formas en un movimiento estudiantil en Buenos Aires. Uno es cuantitativo, que me refiero a la cantidad de compañeros y compañeras que fuimos sumando a la lucha, primero por reivindicaciones y luego por cuestiones más generales que fueron abonadas por un debate constante de intercambio político, de intercambio de ideas, etc. Y por otro lado, el crecimiento cualitativo, que es lo que mencionaba anteriormente. El debate de ideas, la reflexión y ponernos a pensar realmente por qué nos organizamos y por qué vamos a luchar. Esto se resume muy rápidamente. En el 2010, las tomas de 30 escuelas se dieron en función de techos que se caían, viandas podridas, baños que no funcionaban, escuelas clausuradas por malas condiciones edilicias. Y dos años después, en la toma del 2012 de 70 escuelas en Capital Federal, ya el debate era por qué carajo nos quieren meter prácticas profesionalizantes, a lo que llamamos nosotros, que es trabajo gratuito y manobra gratuita para empresas extranjeras o nacionales. Nos mandan a la hora gratis a los pibes. Entonces, ahí se ve un crecimiento. Hoy por hoy, ese debate va más allá inclusive. Va más allá por esto que mencionaba antes. Ya en el movimiento secundario se plantea una discusión mucho más política e ideológica de hacia dónde ir, con sus errores, sus aciertos, sus vaivenes, pero realmente lo que está en discusión es eso. A mí me queda una imagen de un corte que hicieron los compañeros y las compañeras el día jueves, si no me equivoco, en Callao y Corrientes, al lado del Congreso. Nos hicieron llevar un compañero en cana a la policía. Acto seguido, una batahola de 200 pibes y pibas acorralando un grupo de 5 policías, cantándole lo que se le puede ocurrir a cualquiera acá, escupiéndolo, inclusive llegando al punto, yo no digo que esto esté bien o esté mal, pero sí demostrando en qué lógica se encuentra avanzando el movimiento secundario. Hasta que lo larguen al pibes, ¿no? Ahí alrededor de 10 policías. Y al mismo tiempo, la imagen del Congreso, con los compañeros y las compañeras afuera, protestando, gritando e insultando a un sistema que realmente se lo ve como el causante de todos los problemas que hoy enfrenta la juventud. Yo, para no extenderme demasiado, creo que de alguna manera hay que mirar eso, porque como mencionaba anteriormente, hoy por hoy los jóvenes estamos en la mira de una aseocracia, como decía el chiqui recién, que lo que busca garantizar es una gobernabilidad en función de que el pueblo se quede callado. Creo que tenemos que tener presente que con todos los problemas que vamos teniendo, con todas las dificultades, la juventud pelea de diferentes formas contra eso que nos quieren imponer, intenta parar y quebrar la rueda de este sistema y a su vez se replantea los objetivos por los cuales va a luchar. Yo realmente me interesa más que se dispare el debate a partir de las cuestiones que vamos comentando, no hacer una historia de lo que es el conflicto estudiantil en la capital, porque realmente creo que en los medios se vio mucho, sí podemos profundizar sobre eso, pero me interesa más esto que venimos comentando. Nosotros, por ejemplo, el ciclo de debate es este, hay una serie de videos circulando por Facebook en los cuales el encabezado es repensar el pasado, luchar el presente, construir el futuro. Creo que esa es la apuesta a la que tenemos que mirar los jóvenes, teniendo en cuenta que este sistema, tal como está, genera todos los males que reproduce. En la lógica de este sistema, el pueblo es un conjunto y la juventud, como un sujeto dentro de ese pueblo, va a seguir siendo perjudicado por donde se lo vea. Y bueno, me parece que no voy a hablar mucho más en esto, pero me parece que va por ahí, repensar el pasado, luchar en el presente y construir el futuro. ¡Gracias!